MIGILAS TAINIS Está prohibido ayunar en ellos, ayunar los días anteriores y los días posteriores ¿Por qué? Porque en esos días mencionados en MIGILAS TAINIS ocurrieron grandes milagros para el pueblo judío por lo tanto nuestros sabios fijaron esos días como días en los cuales está prohibido ayunar días de yomte, por así decir, festivos no festivos como Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. porque esos están en la toira, de hecho más adelante vamos a ver la diferencia que hay entre los yamim toibim, las fiestas bíblicas por así decir, las fiestas rabínicas por lo menos en este aspecto del tema del ayuno pero sea como fuere, son días festivos y vamos a estudiar una discusión sobre si se aplican hoy en día los días aquellos que están mencionados en MIGILAS TAINIS en este texto o no se aplican hoy en día o sea, si está prohibido ayunar hoy en día en esos días o no la aloje, la práctica es que hoy en día no se aplica a MIGILAS TAINIS hoy en día se puede ayunar en aquellos días que están mencionados en MIGILAS TAINIS excepto Hanukkah y Purim como vamos a ver más adelante pero esta es la discusión justamente si la ley es así o no vamos a ver itmar rabi janino de hambre BATLO MEGILAS TAINIS fue dicho en la yeshiva itmar significa que había una discusión entre los sabios y esta fue la discusión rabi y rabi janina dicen ambos BATLO MEGILAS TAINIS no se aplica más la prohibición de ayunar en aquellos días mencionados en MEGILAS TAINIS rabi y oijanam rabi y joven leyvi hambre lo es BATLO MEGILAS TAINIS por el otro lado rabi y oijanam y rabi y joven leyvi lo ambos dicen que no se anuló MEGILAS TAINIS incluso hoy en día está prohibido ayunar en aquellos días que están mencionados en MEGILAS TAINIS y el Talmud va a traer varias pruebas rabi y rabi janina hambre BATLO MEGILAS TAINIS primero que nada queremos saber por qué dice rabi y rabi janina que está anulada MEGILAS TAINIS ¿cuál es la prueba de que ya no se aplica más? esto es lo que significa el versículo anteriormente en la misma página en la clase anterior la vimos trajimos un versículo de Zeharia que ese versículo de Zeharia hablaba de Tzoma Raví, Tzoma Hamish de los diferentes asunos rabínicos que se aplican hoy en día en la historia del pueblo judío Yudzaim de Tamos el 17 de Tamos Tishope Ab el 9 de Ab el Gimel Tishrei el 3 de Tishrei que es Tzoma Gedalia el día de asesinar Gedalia Benahikam lo vamos a ver más adelante y a Sarave Teives el día de Teives estos días y a Habhul se van a transformar en días de alegría y regocijo quiere decir que en el momento en el que hay paz esto lo vimos en la clase pasada en el momento en que hay paz y tranquilidad y vamos a ver más adelante en el momento en que el Beisam Micta ya está construido esos días son Simha en la época del segundo templo durante los 420 años que duró el segundo templo esos días eran días de alegría bien entonces esto es lo que quiere decir el versículo al respecto de aquellos días Bismashi y Shalom yule Sasson en el Simha si eso si estamos en un momento de paz la construcción del Beisam Micta hay un momento de paz etc aquellos días mencionados recién en el versículo de Saharia son Sasson en el Simha son alegría en Shalom y dijimos que si no hay paz el Beisam Micta ya está destruido son días de ayuno como son hoy en día en la práctica entonces explica Rabi perdón Rabi Hanayna Behanach aquellos días que están mencionados en Megilas Tainis que la Megila dice que no se puede ayunar en ellos cuando es que no se puede ayunar en ellos de la misma manera cuando el Beisam Micta ya está construido pues entonces está prohibido ayunar en esos días cuando el Beisam Micta ya está destruido entonces son días comunes y corrientes si uno quiere ayunar podría ayunar si los ayunos bíblicos por así decir ¿qué quiere decir bíblicos? que están mencionados en Saharia en un profeta o sea ayuno bíblico el único que existe paréntesis es Yom Kippur que la Teira dice nuestros sabios explican que la palabra te anúes que hay que afligirse que hay que afligirse así mismo significa ayuno con todas las otras cosas que significan inuim que están mencionados en el membro en Yuma en Yuhonor etcétera el punto es cerramos paréntesis estos ayunos los dijo Cejari un profeta los que mencionamos anteriormente pero los que están en Megilas Tainis son totalmente rabínicos no tienen nada que ver con ningún profeta entonces si los ayunos de profetas bíblicos por así decir entre comillas están anulados en los tiempos del templo pues por supuesto en los tiempos del templo Megilas Tainis también están anulados también están anulados por eso dice la que mola Hanaj Nami ¿qué Hanai? aquellos que están mencionados en Megilas Tainis que está prohibido ayunar en ellos en la época del templo ok en la época del templo acepto que está prohibido ayunar pero después de la época del templo hoy en día está permitido ayunar están anulados como días en los cuales está prohibido ayunar aquellos traducción literal Behanaj aquellos de Megilas Tainis Nami también que Hanai son exactamente igual que aquellos que están mencionados en Sejaria si los de Sejaria son así los de Megilas Tainis seguro que son así también nada más que al revés los de Sejaria en la época del templo eran alegría y fuera del templo son tristeza de la misma manera digamos al revés de la misma manera los de Megilas Tainis en la época del templo era la alegría y por lo tanto se ha prohibido ayunar los de fuera de la época del templo los de Megilas Tainis no son días de alegría tampoco son días de tristeza ni nada por el estilo no son días que significan nada está permitido ayunar digamos es 100% al revés pero esa es la idea esto es lo que dice Rabi esos días que Sejaria mencionó dependen directamente de la construcción del templo por eso Sejaria dice se van a transformar en días de alegría cuando esté construido el templo pero estos los que dice Megilas Tainis así como están escritos así se sostienen también hoy en día quiere decir que hoy en día estaría prohibido ayunar en un montón de otros días a lo largo del calendario judío que son los que están mencionados en Megilas Tainis estas son las dos opiniones ahora la Gamora va a empezar a traer pruebas para un lado para el otro lado en la práctica la mayoría de las pruebas son contra Rabi y Rabhanina diciendo que no se anuló Megilas Tainis vamos a ver Meisir Rabkajana Rabkajana presenta una contradicción Meisir literalmente viene de Meisir como quien responde dice no lo que vos dijiste no lo acepto ¿qué dice Rabkajana? trae una historia de Megilas Tainis justamente Maiseb Gozru Tainis una historia que no está Megilas Tainis perdón las siguientes historias están en Megilas Tainis pero es una historia que tiene que ver vamos a ver entre paréntesis Hanukkah y Purim también están en Megilas Tainis por eso esta historia está relacionada también cerramos paréntesis Maiseb Gozru Tainis de Hanukkah de Loit hubo una historia y los sabios decretaron ayuno en Hanukkah en la ciudad de Loit no dice por qué decretaron ayuno pero alguna cuestión grave evidentemente era Hanukkah y estaban ayunando y lloran Rabi Eliezer y Rabi Eliezer fue y se bañó no le importó el ayuno que hicieron que decretaron fue y se bañó Rabi Eliezer fue y se cortó el pelo no tuvo ningún problema le dijeron al resto de la gente vayan ahora a ayunar por lo que ayunaron estuvo mal que ayunaron en Hanukkah no se puede ayunar esto es lo que está diciendo en Hanukkah no se puede ayunar y ustedes ayunaron en Hanukkah está mal por qué no se puede ayunar en Hanukkah porque Megilas Tainis dice que no se puede ayunar en Hanukkah y Rabi Eliezer de Rabi Yeshua vivieron en los templos en los momentos en los cuales el templo no estaba construido porque el templo vamos a más adelante se destruye en la época de Rabi Eliezer y Rabi Eliezer y Rabi Yeshua eran tal medio estudiantes de Rabi Eliezer entonces ellos vivieron una generación posterior a la destrucción del templo y vemos acá que estuvo mal que ayunaron quiere decir que Megilas Tainis se sostiene Omar Rabi Eisev Dis Rabi Eisev no 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 Sha'an y Hanukkah de Ika Mitzvah Hanukkah es diferente en Hanukkah hay una mitzve de prender las velas de estar contento Hanukkah es otra cosa entonces por eso está prohibido ayunar no por Megilas Tainis sino porque Hanukkah es una fiesta especial Omar Lea Baye entonces le dijo a Baye que era un talm de un estudiante de Rabi Eliezer pero que se anule Hanukkah que se anule la mitzve de Hanukkah olvídate si Hanukkah prendemos velas y lo festejamos porque está Megilas Tainis y queremos decir que Megilas Tainis se anuló que se anule Hanukkah y la mitzve de Hanukkah ya está pero vemos que Hanukkah no se anuló vemos que la mitzve de Hanukkah tampoco se anuló y que Rabi Eliezer y Rabi Eliezer dijeron que estaba mal ayunar en Hanukkah quiere decir que Megilas Tainis no se anuló no se anuló el amar a Biel dice Rabi Eliezer no 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 ok tenés razón mi respuesta de que Hanukkah tiene una mitzve no prueba nada yo quería probar dice Rabi Eliezer que Megilas Tainis se anuló a pesar de esa historia y por qué estuvo mal ayunar en Hanukkah porque Hanukkah era especial pero en la práctica olvidate Hanukkah no es especial y podemos anular todo Hanukkah con su mitzve pero igual Megilas Tainis no se anuló Megilas Tainis perdón se anuló dice Rabi Eliezer Megilas Tainis se anuló ya es diferente Hanukkah más allá de si Megilas Tainis se anula o no se anula dice Rabi Eliezer es diferente Megilas es diferente Hanukkah porque es diferente Hanukkah porque el milagro de Hanukkah es público todo el mundo sabe sobre Hanukkah todo el mundo lo conoce de hecho hay una mitzve de Pirzuma y Nisa de publicar y por todos lados el milagro de Hanukkah etcétera cuestión otra historia que esta sí está en Megilas Tainis Megilas Tainis está escrita en arameo y la que voy a acá cita todo el texto digamos de Megilas Tainis ¿cuál es la historia? el 3 de Tishrei que más adelante vamos a ver que tiene que ver con Tainis con una shuna de Gedalia Benahikam de que mataron son Gedalia mataron a Gedalia Benahikam pero vamos a ver no nos vamos a adelantar dice Rabi Eliezer trae la siguiente historia el 3 de Tishrei se anuló la mención del nombre de Dios literalmente en los documentos shtaren documentos de casamiento documentos de lo que sea documentos del Beisdín del juzgado ¿qué es esta historia? que se anuló la mención del nombre de Dios en los documentos digamos del juzgado el reinado de Grecia decretó paréntesis estamos hablando de Grecia es la época del segundo templo y vamos a ver la época de los Hashmoinoim que dice que el templo estaba construido vamos a ver decretó el reinado de Grecia un decreto de que no estaba permitido mencionar el nombre de Dios estaba prohibido hablar de Dios y cuando los Hashmoinoim vencieron en la época de Hanukkah etc vencieron a los griegos decretaron los Hashmoinoim que mencionan el nombre de Dios incluso en los documentos y esto es lo que escribían en los documentos en el año tal y tal de acuerdo al año el documento para el Dios supremo es decir escribían el nombre de Dios en estar literalmente por cuanto los griegos dijeron que no se podía cuando los Hashmoinoim entran al poder dijeron ahora no solamente se puede sino que es una mix hay que ir y mencionar el nombre de Dios en cada estar cuando los sabios escucharon esto paréntesis hay toda una historia que ahora es el momento para explicar toda la historia pero los Hashmoinoim no fueron buenos reyes no fueron buenos reyes la mayoría de ellos fueron malvados y no prestaban mucha atención a lo que decían los sabios a pesar de que la victoria del pueblo judío vino a través de ellos y sus comienzos fueron extremadamente santos puros etc como está traído Maccabi Mida Yemelay Maccabi significa Mika Moham Maked Yemelay esto estaba en la espada de Yehuda Maccabi por eso lo llamaban así y decía quien está con Dios que venga conmigo ok el comienzo de ellos fue bueno pero después se fueron totalmente del camino cerramos la cuestión entonces aquí tenemos los Hashmoinay decretaron algo que cuando los sabios escucharon esto dijeron mañana en cualquier momento estamos hablando de un documento de una deuda el tipo va a pagar la deuda y el documento ya no sirve para nada hay que tirarlo hay que romperlo de hecho entonces va a terminar el nombre de Dios Shtar el documento con el nombre de Dios Mutalba tirado tirado en la basura entonces no es bueno poner el nombre de Dios en un documento está prohibido destruir el nombre de Dios no se puede hacer así a Dios nuestro Señor hay que destruir los templos digamos de los idólatras en la tierra de Knaan pero no puedes hacer lo mismo con Dios está prohibido destruir el nombre de Dios esto es lo que plantearon los sabios Ubitlu entonces nuestros sabios después de mucho esfuerzo porque la gente ya se había acostumbrado a escribir el nombre de Dios en los documentos con mucho esfuerzo lograron anular este decreto digamos y se dejó de escribir el nombre de Dios en los documentos y soy a James ese día en que los sabios finalmente lograron anular este decreto y no escribir más el nombre de Dios en los documentos a Saúl y Yomtev lo hicieron un día de fiesta Yomtev alegría bien esta es la historia de Miguel Steinis que trajo la baja para uno para probar que Miguel Steinis continúa vigente si vos vas a pensar que se anuló Miguel Steinis y ya no se aplica más plantea el Talmud plantea los primeros se anularon es decir en la época del Beisamikdosh como dijimos anteriormente los ayunos que trae Zecharia son Revit son Mahamish etcétera estos ayunos esos están anulados son Sasson de Simcha son días de alegría si esos están anulados Agharanias agregamos más Megilastainis de vuelta Megilastainis es un momento un texto en el cual dice días que no se puede ayunar días que son considerados Sasson de Simcha digamos alegría entonces en la época del templo que es la historia de Hanukkah que mencionamos anteriormente en Ahashmo y Noim etcétera en ese momento los días de Zecharia están anulados entonces si están anulados ya los días que están mencionados en el texto del Tanaj encima vamos a decir que agregaron más si vos vas a decir que está anulada no tiene sentido entonces ¿qué vemos de acá? que Megilastainis loibatla no está anulada ay en la época del templo no ayunaban Yudzain Betamus etcétera 17 Betamus esos días eso es porque el versículo dice las Sasson de Simcha tienen que ser días de alegría pero evidentemente Megilastainis de acuerdo a esta historia no se anuló continúa vigente la vez que agregaron más incluso le responde el Talmud no esto no es una prueba tampoco Ahab Mayaskinan ¿de qué estamos hablando acá? Bisman Shibesam Dosh Kaya estamos hablando en la época en que el templo está construido en la época en que el templo está construido es decir no que Megilastainis se haya anulado no que Megilastainis se haya anulado sino que es un momento de alegría entonces por lo tanto agregamos más días de alegría ¿cuál es el problema? está mencionado entonces en Megilastainis un día que debe ser considerado como un día de alegría especial este lugar esta historia por así decir no nos demuestra si Megilastainis batlo o y lo es batlo se anuló o no se anuló por cuanto estamos hablando de un momento en que el templo estaba construido estamos hablando de que son días de alegría los días de Zaharia por supuesto que están anulados en la época del templo el Hidrush digamos la novedad acá de este día de Megilastainis es por cuanto estamos en una época de alegría tenemos que agregar este día también o sea el 3 de Tishrei el 3 de Tishrei tenemos que agregar este día también como un día especial de alegría ¿por qué? porque lograron anular que se mencione el nombre de Dios en los documentos fue algo tan poderoso y tan importante que lo hicieron como un día de Yomtef entonces de esta historia no podemos extraer que Megilastainis Batla se anuló o no se anuló porque es una historia circunscripta a la época del templo dicho todo esto continuamos Yud-Tesamud-Alef 11 de 19 a al comienzo de la página si estamos hablando de un tiempo en el cual el templo estaba construido en la historia esta de los stories de los documentos el templo estaba construido y es una historia que ocurrió el 3 de Tishrei momento el 3 de Tishrei es un día especial en los momentos en los cuales el templo está construido está mencionado en Zeharia es el Tzama Shvi es el ayuno del séptimo mes el 3 de Tishrei es un día de alegría entonces si es un día de alegría por sí mismo porque está mencionado en Zeharia en el Tanakh ¿para qué es necesario mencionar aparte ese día en Megilastainis que está prohibido ayunar es un día es un día de alegría es un día de alegría esto es lo que plantea el Talmud el tipo de ley de Avalei y Emshin en el Acu y que Dalia Benajikam tipo de ley literalmente sacalo tipo de ley aprendamos que por cuánto estamos diciendo que el Beis Amiktosh el templo estaba construido el 3 de Tishrei es el día como está mencionado en el Tanakh que mataron a Dalia Benajikam que hoy en día es un día de ayuno pero en el momento del templo era un día de alegría y por lo tanto no era necesario fijar en Megilastainis que el 3 de Tishrei es un día de alegría porque nuestros sabios lograron anular el decreto de mencionar el nombre de Dios en los documentos no es necesario decir esto ya de por sí es un día de alegría en la época del templo Omar Rab dice Rab ok yo te voy a explicar por qué era necesario mencionar el 3 de Tishrei en Megilastainis en la época del templo a pesar de que el 3 de Tishrei ya de por sí es un día de alegría ¿por qué? le inizroja ela le soles sellefana solamente es necesario mencionar en Megilastainis el 3 de Tishrei a pesar de que el 3 de Tishrei ya en la época del templo es un día de alegría porque esto te permite prohibir el día anterior ¿qué significa prohibir el día anterior? todos los días que están mencionados en Megilastainis esto lo vamos a ver en un minutito pero para entender la memoria acá todos los días que están mencionados en Megilastainis está prohibido ayunar en ellos y ayunar el día antes y el día después los ayunos que están en la Toira y en Kipur o los ayunos que están en Zahari como mencionamos ya varias veces esos días está prohibido ayunar ese día propiamente dicho 17 de Tamos el 9 de Ab el 3 de Tishrei y el 10 de Teib el 10 de Teib en los días en el día anterior el día está prohibido comer quiere decir es un día de ayuno dije al revés está prohibido comer en esos días propiamente dichos ese es el día de ayuno y en la época del templo estaba prohibido ayunar en ese día en particular en la época del templo estaba prohibido ayunar en ese día en particular el día anterior el día siguiente son días comunes si la persona quería ayunar si la persona quería ayunar podía ayunar en la época del templo pero los días que están en Megillah está prohibido ayunar en ese día y el día anterior el día siguiente entonces por esto explica Raf fue mencionado en Megillah para prohibir el asuno en el día anterior en la época del templo preguntan a Gemore ¿cómo prohibir el asuno el día anterior el 2 de Tishrei? el día anterior al 3 de Tishrei que es el 2 de Tishrei también está prohibido ayunar pero no porque es el día anterior al 3 de Tishrei porque es el día posterior a Rosh ¿qué es Rosh 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 es el comienzo de cada mes podríamos pensar esto lo que estaba pensando la Gemore acá se llama en arameo Hava Amina Hava Amina es yo hubiese pensado lo que está pensado lo que está en la mente de quien está preguntando es que Rosh Rosh es un día de fiesta digamos un día alegre pero es un día alegre rabínico nuestros sabios decretaron que Rosh Rosh sea un día alegre siendo así como venimos estudiando aquellos días que nuestros sabios decretan como días de alegría está prohibido ayunar en ese día y en el día anterior en el día posterior porque es un día de fiesta digamos rabínico un día de fiesta rabínico Rosh es el primero de Tishrei más allá de Rosh no importa es el primero de Tishrei ese día está prohibido llenar porque sería un día de fiesta rabínico más allá de la fiesta propia de Rosh digamos digamos una cosa por encima de la otra por un lado tenés la fiesta propia de Rosh llenar y por otro tener la fiesta de nuestros sabios diciendo que Rosh y esto que genera que nuestros sabios digan que Rosh es una fiesta que el día anterior 29 de Tishrei está prohibido ayunar 29 de Elul perdón está prohibido ayunar y el día posterior el 2 de Tishrei está prohibido ayunar entonces si el 2 de Tishrei está prohibido ayunar ya porque es el día posterior a Rosh para qué necesitas mencionar en Megillah Tainis que el 3 de Tishrei en la época del templo es un día de alegría para prohibir en ayunar el día anterior el 2 de Tish ya está prohibido porque Rosh se superponen por así decir Rosh prohíbe en ayunar el día siguiente que es el 2 de Tishrei y el 3 de Tishrei prohíbe en ayunar el día anterior el 2 de Tishrei hay dos lógicas que están prohibiendo ayunar ese mismo día no tiene sentido dice el Talmud entonces el 3 de Tishrei no debería estar en Megillah Tishrei no debería estar directamente o por lo menos no sirve no es necesario estar el 3 de Tishrei para prohibir el ayuno en el día anterior o sea en el 2 de Tishrei esto lo que está planteando el Talmud de acuerdo a la respuesta de Rav no le gusta al Talmud esa respuesta responde la que more no entendiste nada entendiste todo al revés Rosh hoidesh di a raizo Rosh hoidesh es un día especial porque la Toy no lo menciona de hecho entre paréntesis la verdad que no sé qué es lo que está pensando el Makhshon digamos el que preguntó sobre Rosh hoidesh que probablemente sea un día de fiesta rabínico Rosh hoidesh también se llama en Pashas Pinjas donde habla de todos los corbanos y las ofrendas Rosh hoidesh tiene toda una serie de ofrendas especiales en ese día pero bueno sea como fuere la Gemora dice Rosh hoidesh es un día festivo de a raizo la Toyra dice que es un día festivo es un día especial un día diferente por lo tanto al ser Rosh hoidesh un día festivo bíblico como vamos a ver en un minuto no prohíbe en ayuno al día siguiente veis Tish el 2 de Tish no está prohibido en ayuno porque es el día posterior a Rosh hoidesh no veis Tish el 2 de Tish está prohibido en ayuno porque es el día anterior al 3 de Tish que está mencionado en Megillah Stainis en la época del templo por lo menos estaba prohibido en ayuno continúa el Talmud explicando por cuanto Rosh hoidesh es un día que no se puede ayunar bíblicamente hablando es un día de fiesta bíblico de oraisal y boi jizuk los días bíblicos no necesitan fortalecimiento ¿qué significa fortalecimiento? esto lo que vamos a estudiar ahora que básicamente como ya lo dije por afuera los días mencionados en Megillah Stainis que son rabinicos necesitan cierta fuerza para que la gente los asuma los apoye entonces está prohibido ayunar en el día y también el día anterior y el siguiente pero los días bíblicos son días que la toira misma lo menciona no necesitan que nosotros como rabinos fortalezcamos lo que dice la toira eso es lo que significa la toira no necesita fortalecimiento entonces está prohibido ayunar ese día por ejemplo pero no el día anterior y el día siguiente vamos a ver Tanya aprendimos en una braiza esos días que están mencionados en la Megillah Stainis está prohibido ayunar tanto antes como después no hay que hablar en el día mismo que diferencia hay entre uno y el otro que los que están en Megillah Stainis está prohibido ayunar pero antes y después están permitidos están permitidos ayunar que diferencia hay entre uno y el otro que los que están en Megillah Stainis está prohibido ayunar antes y después y los que están Shavosos y Yame Mtoibim no está prohibido ayunar antes y después halalúdibre y toira ven dibre y toira tzirgin jizuk estos Shavos y Yomtev y en este caso incluso los jhoides están en la toira y las palabras que están en la toira no necesitan fortalecimiento halalúdibre y toira frime dibre y serme tzirgin jizuk estos otros que están en Megillah Stainis son rabínicos y los días rabínicos no necesitan fortalecimiento entonces con esto entendimos que la prueba que trajo Rabah Javar es una al respecto del 3 de Tishrei para decirnos si Megillah Stainis batla o iloi batla se anuló o no se anuló no nos sirve porque esa prueba está hablando específicamente de los días del templo Beisamikta Shayokayam y ahí todo el mundo está de acuerdo que esos días eran días festivos ay nos nos complicó el entender por qué el 3 de Tishrei está mencionado ahí ok fue toda una explicación continuamos queremos seguir sabiendo sobre esto del 3 de Tishrei y no terminamos la explicación y después vendrá otra pregunta más de otra historia de tipo de ley momento asumamos entonces de vuelta 3 de Tishrei época del templo no ayunamos por el versículo de Zeharia porque el templo está construido estas son días de alegría y ya explicamos por qué está mencionado para prohibirnos el día anterior el 2 de Tishrei estaría prohibido en ayuno y el 3 de Tishrei está prohibido en ayuno y de hecho el 4 de Tishrei también estaría prohibido en ayuno por eso dice tanto ellos está prohibido en ayuno antes y después también entonces si es así tipo de ley de Ava yom shilishelifnei yom shilera porque tal yban a jikam dice el talmud y asumamos entonces que el 2 de Tishrei igual va a estar prohibido en ayuno no solamente el 3 de Tishrei estaría prohibido en ayuno porque es el día porque es el día que mataron a que tal yban a jikam que el 2 de Tishrei también estaría prohibido en ayuno ¿por qué? porque es el día anterior al día en que mataron a que tal yban a jikam es la traducción de la gemor ¿qué significa esto? la gemor está asumiendo que aquellos días que están mencionados por Zeharia también son rabínicos que en la práctica es un ayuno más permisivo digamos no importaban las leyes del ayuno pero el punto es que al ser que son días rabínicos o sea ayuno rabínico porque el único ayuno bíblico es Tiyom Kippur al ser que son días de ayuno rabínico entonces el 2 de Tishrei también estaría prohibido en ayuno por ser el día anterior al día que mataron a que tal yban a jikam si responde la gemor es amar a vashi no 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 que tal yban a jikam libre cabal el día que mataron a que tal yban a jikam está traído que es un día de ayuno por tradición cabal significa tradición por eso está mencionado en cejaria y los días que están mencionados en el tanás como tradición libre cabal que es libre y teira damos son como las palabras de la toira y no necesitan jizuk fortalecimiento de prohibir el día anterior también conclusión la terminamos pero esta historia de que tal yban a jikam si la terminamos conclusión el día en que mataron a que tal yban a jikam hoy por hoy es un día de ayuno pero en la época del templo era un día de alegría y por qué fijaron a meginas tainis la historia de anular los shtaroids los documentos el nombre de dios el documento etcétera por qué está fijado ahí para prohibir el día anterior para prohibir el día anterior porque de otra manera no hubiésemos prohibido el día anterior ni porque era el día posterior a roshhoidesh ni porque era ni porque era el día anterior al que mataron a la gitaria y a jikam tampoco necesitábamos fijar en meginas tainis ese día y en la época del templo ese día justamente era un día ataque era un día de alegría era un día de alegría el 3 de tishrei continúa la gemole con otra prueba veis y rabtoibi barmasna rabtoibi barmasna trae otra prueba otra historia de meginas tainis veesri musmania raya clara que estamos hablando del 28 esri musmania significa 28 de adar 28 de adar veis ases vecerazo tabasale yuddoi ese día hubo una buena noticia para los judíos de loie idun mioraiso que no se deben separar más de la toira no deben dejar de lado digamos la toira porque porque podríamos pensar dios libre guarde que está prohibida la toira llegadra malhus geseira el reinado hizo un decreto acá hay una nota interesante en la edición de la gemole que tengo yo de uno de los comentaristas tic duke y soy que él trae siempre las versiones de la gemole anteriores etcétera acá el talmud dice malhus geseira gasra malhus geseira el reinado hizo un decreto pero tic duke y soy prima clara que en realidad se refiere al reinado de roma y cada vez que te ha mencionado el reinado de roma es malhus arreshá yeme del israel el malvado reinado hizo un decreto de destrucción contra el pueblo judío interesante pero bueno cerramos la cuestión esta seguimos adelante cuál fue el decreto que no estudien que no hagan el bris la circuncisión a sus hijos y que profanen el chávez ese era el decreto que hizo y sus compañeros que hicieron fueron a consultarle a una matrinisa literalmente quiere decir reina pero acá es entre comillas es un eufemismo que todos los grandes de roma estaban con ella o era una especie de ministra o reina o etcétera una mujer especial mujer de la noche etcétera etcétera no sé sea como fuere fueron a consultarle a esta mujer que era una tipa importante en roma y conocida ¿qué hacemos para anular este decreto? entonces ella dijo vayan a gritar en los mercados en las calles para que todos los ministros escuchen estos gritos ministros de roma escuchen estos gritos y tengan misericordia holju entonces de vuelta Yehuda Bechamua y sus compañeros este líder y sus compañeros fueron a gritar a las noches en las calles en los mercados y dijeron dijeron hoy en aras de Dios por el cielo ¿acaso nosotros no somos sus hermanos? ¿acaso nosotros no somos hijos del mismo padre? ¿acaso no somos hijos de la misma madre? ¿qué diferencia tenemos nosotros el pueblo judío con los otros pueblos somos todos iguales todos pueblos y lengua literalmente somos todos iguales ustedes decretan contra nosotros decretos duros y difíciles ¿por qué hacen esto? y gritaba la gente por las noches en los mercados y las calles esto es lo que hicieron esto es lo que hicieron Yehuda Bechamua y sus compañeros Ubitlum entonces lograron que los romanos anulen ese decreto y ahora era posible estudiar Toira ahora era posible circuncidar y no era necesario profanar el Shabbat el Shabbat ese día fue un 28 de Adar ese día lo hicieron un día alegre un día de alegría esto lo que dice Megillastainis ajá ¿en serio? y si vas a decirme entonces todo esto era para probar que no se anuló Megillastainis si me vas a decir que se anuló Megillastainis no se anularon ni los anteriores ni este y si me vas a responder igual que la historia de antes este también esta historia está hablando de los tiempos en los cuales el templo estaba construido entonces por eso decimos que no se anuló porque estaba el templo etcétera no señor esta historia no me podés responder igual que antes la historia de antes de los Hashmoinoim es verdad la podés responder hablando del templo se refiere a esa historia en la época del templo pero esta historia no ¿por qué? hay Yehuda Beshamuah que está mencionado en la historia era un estudiante de Rabimeir Rabimeir fue y vivió un tiempo después de la destrucción del segundo templo entonces evidentemente acá tenemos una historia en la cual decretaron un día de alegría el 28 de Adán como parte de Megilas Tainis y evidentemente Megilas Tainis no se anuló entonces no se anuló y esto estamos hablando después de la destrucción del templo como sabes ahora la que me va a traer una prueba que la vamos a estudiar pero no nos vamos a detener en detalle de la prueba porque no viene al caso la que me trae una prueba de que Yehuda de que Yehuda Beshamuah era un estudiante de Rabimeir ¿cómo sabes esto? de Tena aprendimos en la Mishnah un recipiente de vidrio que estaba impuro se impurificó con algún tipo de impureza y se le hizo un agujerito y a través de ese agujerito ya el recipiente pierde su función correcta de recipiente porque tiene que recibir algo y ahora tiene un agujero entonces ya no está más impuro este recipiente de vidrio y le pusiste plomo le pusieron plomo adentro para tapar el agujero este la pregunta es si continúa puro o vuelve a estar impuro Amba Rabi Shemu Ben Gamli dice Rabi Shemu Ben Gamli ¿y quién era Rabi Meir? acá la que morena lo dice la que morena asume que nosotros ya sabemos estas cosas pero en la práctica como dijimos antes el templo del Besamiktash fue destruido el segundo en la época de Rabi Yonharam Ben Zakkai Rabi Yonharam Ben Zakkai tenía un estudiante que era Rabi Eliezer Rabi Eliezer tuvo un estudiante que se llamó Rabi Akiva Rabi Akiva tuvo un estudiante que se llamó Rabi Meir y Rabi Meir tuvo un estudiante que se llamó Yehudah Ben Shamua dice que estamos hablando generación tras generación después de la destrucción del Besamiktash del templo entonces esta historia claramente no pasó en la época del templo después y sin embargo estaban diciendo que ese día está prohibido ayunar entonces Meghina Stanis no hay batla no se anuló volvemos a la gemora el texto mismo de la gemora pasamos a Yud Tesamut Beis y si nueve ve ve ha ha mi metarin y los sabios dicen que es puro ese recipiente ¿de qué estamos hablando? Rashi explica que nuestros sabios decretaron que este Kli este recipiente esté impuro porque en la práctica la Torah dice que solamente los recipientes de metal se impurifican este es un recipiente de vidrio nuestros sabios decretaron que se impurifique bien cuando hay un agujero agujero en este recipiente automáticamente el recipiente no sirve como recipiente esa tumba esa impureza rabínica se va la pregunta es ahora le pusieron metal y metal y metal es impuro bíblicamente hablando se puede impurificar bíblicamente hablando le pusieron metal a este recipiente de vidrio para cerrar el agujerito dice Rabi Yogudo me llamó el nombre de Rabi Meir este recipiente se vuelve impuro ¿por qué se vuelve impuro? Rashi explica porque aquello que está haciendo el May Mead se llama aquello que sostiene este recipiente es un pedazo de metal al fin y al cabo porque es lo que está tapando el agujero automáticamente como el metal puede ser impurificado se puede impurificar retorna Tumayoshana retorna la impureza que tenía antes este recipiente ¿por cuánto ahora es un recipiente de metal? por la razón por cuánto el metal está sosteniendo todo este recipiente observa todo el recipiente a pesar de ser de vidrio y tiene solamente una parte de metal de plomo no importa el plomo está haciendo que el recipiente sirva entonces todo el recipiente es un recipiente de metal Gazrotuma dijeron que la impureza retorna por así decir Jajomem dicen que no que la impureza no retorna porque el recipiente es un recipiente de vidrio principalmente hablando ay tiene un pedacito de metal eso no es lo principal no observamos eso y a pesar de que ese es el Maymid a pesar de que este pedacito de metal está sosteniendo todo el recipiente está transformando un recipiente inútil porque tiene un agujero en un recipiente útil que ya no tiene más agujero Jajomem Metarin nuestros sabios dicen que es puro con esta Mishnah con esta enseñanza probamos que Rabi Yehuda Ben Shamua era un estudiante de Rabi Meir y esto fue mucho tiempo después de la destrucción del Beisamiktas el templo y sin embargo Megillaz Tainis estaba vigente entonces evidentemente no anularon Megillaz Tainis continuamos en la que hemos la primera línea de Yudtesa muy veis 19b T'naihi ok listo es una discusión entre nuestros sabios si Megillaz Tainis está vigente o no está vigente de Tania aprendimos en una brisa aquellos días que están escritos en Megillaz Tainis tanto en la época en que el templo está construido como en la época en que el templo no está construido están prohibidos están prohibidos estas son las palabras de Rabi Meir que significa están prohibidos no se puede ayunar esos días están vigentes como días de alegría digamos en el momento en que el templo está construido en Rabi Meir está prohibido ayunar esos días porque son días de alegría toda la festividad y el momento de alegría de que el templo está construido entonces están vigentes en los tiempos en que el templo está construido continúa Rabi Oisi si el templo no está construido entonces esos días que están mencionados en Megillaz Tainis está permitido ayunar en ellos porque son días de tristeza el templo está destruido entonces ¿por qué no vas a ayunar esos días? continúa el Talmud un par de líneas más esto es clásico talmudico y la laja es la ley es que están anulados y la ley es que no están anulados las dos cosas pregunta la que more la pregunta obvia no tiene sentido esto ¿está anulado o no está anulado? me está diciendo que la ley es que sí está anulado Megillaz Tainis no se aplica más y la ley es que no no está anulado Megillaz Tainis está vigente no puede ser que diga las dos cosas a la vez no es un problema te voy a explicar estamos hablando de dos cosas diferentes en un caso estamos hablando de Hanukkah y Purim en ese caso está vigente Megillaz Tainis está prohibido ayunar en Hanukkah y Purim y por el otro lado cuando la ley dice que está anulada Megillaz Tainis se refiere a todos los otros días que están mencionados en Megillaz Tainis está permitido ayunar porque se anuló Megillaz Tainis y por eso vemos que Batlo Beloy Batlo se anuló y no se anuló